¿La inmigración nos separó? Joe Biden y Eric Adams no hablan desde el 2022. Sean todos bienvenidos. Amigos, Joe Biden y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, fueron alguna vez aliados políticos que compartían una visión común sobre cómo enfrentar el problema de la violencia armada en el país. Sin embargo, desde el año pasado, su relación se ha deteriorado por sus diferencias sobre la política migratoria. Según fuentes cercanas a ambos líderes, Biden y Adams no se han comunicado desde el 2022, cuando el alcalde neoyorquino criticó duramente la decisión del presidente de reabrir la frontera sur con México y permitir la entrada de miles de solicitantes de asilo. Adams, que se ha posicionado como un demócrata moderado y pragmático, acusó a Biden de ser ingenuo y irresponsable al ignorar las consecuencias sociales y económicas de la inmigración masiva. Biden está jugando con fuego al abrir las puertas a personas que no conocemos, que no han sido verificadas y que pueden traer consigo enfermedades, delincuencia y pánico, dijo Adams en una entrevista con Fox News en noviembre del 2022. Nueva York es una ciudad diversa y acogedora, pero también es una ciudad que respeta la ley y el orden. No podemos permitir que se convierta en un santuario para los prohibidos que infringen nuestras normas y amenazan nuestra seguridad. Biden, por su parte, respondió a las críticas de Adams con un tono conciliador, pero firme. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario defendió su política migratoria como una medida humanitaria y estratégica para fortalecer las relaciones con los países vecinos y promover el desarrollo regional. Además, aseguró que su gobierno estaba trabajando para garantizar un proceso ordenado y legal de admisión de los migrantes, así como para brindarles asistencia sanitaria y educativa. El alcalde Adams es un amigo y un socio en la lucha contra el crimen, pero en este tema tenemos una profunda discrepancia, dijo Biden en diciembre del 2022. Creo que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, que nuestra diversidad es nuestra fortaleza y que tenemos la obligación moral de ayudar a quienes huyen de la violencia y la pobreza. No voy a cerrar los ojos ni el corazón ante el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas. Desde entonces, Biden y Adams no han vuelto a hablar ni a verse personalmente. Sus agendas públicas no han coincidido y sus equipos de trabajo han mantenido una distancia prudente. Según algunos analistas políticos, esta ruptura podría tener consecuencias negativas para ambos líderes, ya que podrían perder apoyo entre los sectores moderados y progresistas de su partido. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.